Iván Espinel será condenado por el delito de lavado de activos, por lo menos así lo expresó su abogado mediante rueda de prensa en la cual dio a conocer su preocupación por los resultados de la audiencia de juicio que se realizará este miércoles en el Cantón Durán. 24 horas antes de la cita prevista en las instalaciones de la Fiscalía del Cantón Durán, el defensor del exfuncionario se adelantó a detallar la posible resolución. Va a ser condena contra Iván Espinel probablemente pena máxima por el delito de lavado de activos, es evidente, lo avisamos públicamente porque los jueces están atemorizados obviamente. Asegura que no existen las pruebas necesarias para que se lo encuentre culpable, sin embargo refiere que los jueces se encuentran con temor a fallar en favor de Espinel. Si un juez le dio la inocencia y ahora los amenaza a todo el mundo con meterlos presos y destituirlos del cargo, ¿qué juez en su sano juicio va a pronunciarse a favor del doctor José Iván Espinel Molina? Luego de la respuesta social tras la declaratoria de inocencia en el juicio por peculado, García solicita hacer públicos los audios de esa diligencia y que durante el juicio por lavado de activos prevista para este miércoles se permita la presencia de la prensa. Si esto es un tema de alerta, de alarma social, de conmoción nacional, es justo que se abra a la prensa las audiencias para que el público se pueda enterar de cuál es la realidad procesal. Es lo justo para dejarnos de especulaciones y de mentiras y de falsedades. Informó José Morales.